¡Latino! ¡Wild Flyer! ¡Georgie! ¡We have Papa! ¡Viste todo el mundo! ¡Pequena! ¡Epicrepo! ¡Échese toca! ¡Ay mamita, tan semilla! ¡No te preocupes que te tengo! ¡Sopa de caracol! ¡Hey! ¡Espuja! 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 Ella lo que le gusta que le caliente en la cabeza, Candela Y yo soy el horno, yo soy el infierno, yo soy la anciera, Candela Yo le cocino la olla y le dejo la agua y piel, Candela Un poquito de sopa pa' ti, mami, un poquito de sopa pa' ella Déjalo serlo, que las dos tan bellas, que rica Y ese huevo quiere salso, déjame pasar como el canal de Panamá 1, 2, 3, pa' aquí, 1, 2, 3, pa' allá 1, 2, 3, pa' aquí, 1, 2, 3, pa' allá Si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo Me dicen que tú estás enferma, eso te lo juro yo Si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo Si tú quieres bailar, sopa de caracol ¡Espuja! 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 Cintura muela, de una forma especial, que tú viniste de este mundo pa' 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 1, 2, 3, pa' aquí, 1, 2, 3, pa' aquí, 1, 2, 3, pa' allá 1, 2, 3, pa' aquí, 1, 2, 3, pa' allá Si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo Me dicen que tú estás enferma, eso te lo juro yo Si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo Si tú quieres bailar, sopa de caracol ¡Espuja! Empuja, empuja, guata el gancho, yupi pa' ti, yupi pa' mi, yui yui, wa na na, empuja, empuja Muévese que te quiero ver, bailando de aquí pa' allá, de allá pa' acá Mueve, te mueve, muévete, te mueve, que mueve, mueve, te mueve, te mueve, te mueve, que mueve, te, te Si me dice así, un, dos, tres, uno, baila, un, dos, tres, sopa de caracol Si tú quieres bailar, mamá y aquí estoy yo Si tú quieres bailar, mamá y aquí estoy yo Si tú quieres bailar, sopa de caracol DJ Chico, el de todo el mundo El discurso, Malimé, Malimón Pues que jodan, más en el sexo, el caballo LATINO, ONE FLYER, JOCHI, WE HAVE PAPA Viste todo el mundo, PEQUENA, ECHASE PAPA Ay, mamita, tan familia, no te preocupes que te tengo Sopa de caracol Ella lo que le gusta que le caliente en la cabeza, candela Yo soy el horno, yo soy el infierno, yo soy la ansiedad Yo le cocino la olla y le dejo las aguas y pie, candela Un poquito de sopa pa' ti, mami, un poquito de sopa pa' ella Déjalo serlo, que las dos tan bellas, que rina Y ese huevo quiere salsa, déjame pasar como el canal de Panamá